bueno ya tenemos el primer ganador de esta semana en el envío que hicimos ayer mostramos el ganador fue la página del rancho de las salchipapas comidas y no vieron el envío vayan y lo ven pero ahí ya salió el ganador bueno miren estas son las personas que más interactuaron esta semana en nuestra página como pueden ver fue del 12 de mayo al 18 de mayo y la página el rancho de las salchipapas comidas fue la página que más interactuó con un puntaje de mil 81 puntos que se apuntaba y se lo pone en facebook por la integración en la página entonces el rancho de las salchipapas comidas fue el ganador porque fue el que tuvo más puntajes esta semana del 12 de mayo al 18 de mayo fue su puntuación y obtuvo mil 81 puntos entonces ya saben que esta persona fue la ganadora el rancho de las salchipapas comidas bueno nos vamos a poner en comunicación con el propietario de esta página que el ganador y le vamos a decir qué premio quiere llevarse para entregárselo o mandárselo cualquier parte del país donde se encuentre estas personas